Levent, lo que te diré es importante. ¿Qué sucede, Melis? Dime lo que necesitas. ¿Pasó algo malo? No, no, no sucedió nada. Al contrario, es algo bueno. Está bien. Voy a decírtelo. Levent, creo que sabes de qué se trata. No lo sé, pero... voy a ser sincera. No puedo ocultártelo más. Todo el día estoy pensando en ti. Porque siempre quiero estar contigo. Esto no es reciente. Porque desde hace años no he podido dejar de pensar en ti. Siempre te he querido, Levent. No sé qué haré si no estás conmigo. Eres el único hombre al que he amado. Solo me importa que sientas lo mismo, que te importe. que también pienses en mí. Por favor, Levent. Por favor, solo dime que me quieres. Lo siento, señor Bahadir. Perdón. Cuánto lo siento. Sé que no quieres decirme. Pero yo... te he amado siempre. Entiende que te amo desde que te conocí. Aunque no estemos juntos. O si estás en otra ciudad. Estás en mi corazón, Levent. Nunca podré olvidarte. Vamos, Levent. Ninguna mujer podrá amarte como ella. Quiero que seas feliz, hermano. Que otra vez estés enamorado. No pierdas esta oportunidad, por favor. Quiero saber qué respondió. ¿A qué le contestó? No pierdas. Gracias por ver el video.